Devocional ser semejante a Jesús 12 de agosto titulado apreciar la belleza natural y sosegada de la tierra quien repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos haciendo llover sobre la tierra deshabitada sobre el desierto donde no hay hombre para saciar la tierra desierta e inculta y para hacer brotar la tierna hierba Job 38 25 al 27 aquel que estableció los fundamentos de la tierra que adornó los cielos y colocó las estrellas en su orden aquel que ha revestido la tierra con una alfombra viviente y la ha embellecido con preciosas flores de toda tonalidad y variedad quiere que sus hijos aprecien sus obras y se deleiten en la sencilla y serena belleza con la cual ha adornado el hogar terrenal de ellos Cristo procuró desviar la atención de sus discípulos de lo artificial hacia lo natural si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno Dios la viste así no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe Mateo 6 30 porque nuestro padre celestial no alfombró la tierra de marrón o de gris escogió el color que da más descanso el que es mejor para los sentidos como alegra el corazón y vivifica el cansado espíritu contemplar la tierra vestida con su atavío de viviente verdor el aire estaría lleno de polvo sin esa cobertura y la tierra parecería un desierto cada brisna de hierba cada capullo que se abre y cada losana flor es una prueba del amor de Dios y debiera enseñarnos una lección de fe y confianza en Cristo llama nuestra atención a su belleza natural y nos asegura que el vestido más hermoso del rey más grande que jamás haya empuñado un cetro no fue igual al ropaje de la flor más humilde quiero presentarles a Cristo y a él crucificado denle los mejores afectos de su corazón denle su intelecto porque le pertenece denle sus talentos de medios y de influencia sólo les fueron prestados a ustedes para que los desarrollen Jesús puso a un lado sus vestiduras reales descendió de su hogar eterno vistió su divinidad con humanidad y por amor a nosotros se hizo pobre para que nosotros por medio de su pobreza podamos ser hechos ricos ricos en dinero en tierras en acciones bancarias no para que podamos conseguir riquezas eternas no hay salvación excepto la que viene a través de Cristo vino a la tierra para elevar al caído con su brazo humano rodea a toda la raza al tiempo que con su brazo divino se aferra al trono del infinito conectando así a los humanos finitos con el dios infinito y uniendo la tierra y el cielo oremos amado padre celestial ayúdanos a poner nuestra mirada en las cosas de interés eterno cuánto te agradecemos por haber dado a tu hijo amado quien vino a dar su vida en rescate por nosotros gracias señor bendice a cada uno de los que me escuchan te lo pido en el dulce nombre de jesús amén